Bueno chicos, pues vamos a ver el sorteo de la Copa del Rey Vamos a ver quién es el rival de el Barcelona Nervios, nervios, a ver si tenemos un poco de suerte A ver si podemos jugar el partido en casa Estaría bien, yo creo que sí Y bueno, incluso puede haber un clásico A ver qué sucede, a ver qué sucede Vamos a ver, venga Empieza el sorteo chicos A ver, el que salga primero en la bola jugará como local Que salga el Barcelona por una vez, hombre, por Dios Queremos jugar en el Camp Nou A ver Real Madrid, sale el Madrid Sale el Real Madrid, ojo Ojo, sale el Real Madrid el primero, por cual el Madrid jugará en el Bernabéu Es increíble, es algo increíble ya Vamos a ver contra quién Atlético de Madrid Derbi madrileño, Real Madrid, Atlético de Madrid Eso sí, en el Bernabéu Eso sí, en el Bernabéu Pues vaya duelo, vaya duelo Porque al Atlético de Madrid solamente le queda Esta competición Así que A ver, a ver, el Barça Osasuna En casa de Osasuna Rival sería complicado Si nos toca en casa de Osasuna Sería Sería complicado Sería bastante complicado este duelo En casa de ellos En casa de ellos no me gustaría nada En el Camp Nou es otra cosa Pero allí Vamos a ver Sevilla Osasuna Sevilla Bueno Evitamos al Sevilla Y Osasuna todavía quedan Equipos complicados Calma Calma Lo que no quiero Y lo que no me gustaría ahora Es en San Mames Atlético de Bilbao Que siempre es un mítico Esperemos que no Esperemos que no Vamos a ver qué pasa Valencia Tiene que salir el Barcelona el primero Tiene que salir el Barça Para jugar en el Camp Nou Valencia Sería complicado también, eh Un Valencia-Barça Sería complicado, eh Atletic Club Valencia-Atletic de Bilbao Evitamos ir a San Mames Y evitamos ir a Mestalla Bueno, 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 bueno Por lo cual solamente nos puede tocar la Real Sociedad Ya solamente nos puede tocar la Real Sociedad Que va a tercera ahí la Liga Que está haciendo una temporada increíble Y solamente tenemos que conocer ahora Si jugamos en el Camp Nou O tenemos que ir al campo de la Real Sociedad Vamos a tocar madera para que sea en el Camp Nou Porque, repito, sería un rival complicadísimo, eh Complicadísimo Ahí va Que sea el Barça Por lo menos en el Camp Nou, por favor En el Camp Nou, por favor Por favor Bien Bien El Barça el primero Por lo cual en el Camp Nou Bien Bien, 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 bien Pues ya estaría, chicos Ya estaría, ya tenemos el sorteo Sería Real Madrid Atlético Madrid Eso sí, en el Bernabéu Por lo cual el Madrid lo tiene más o menos Un poco más fácil Es verdad que es el Atlético Madrid Es verdad que es un Que es un rival Que no está en un Buen momento Pero que es un equipazo Que al Atlético Madrid Solamente le queda Solamente le queda La Copa del Rey Por lo cual se van a dejar la vida Osasuna Sevilla Valencia Athletic de Bilbao Y Barça Real Sociedad Al menos Jugamos en el Camp Nou Al menos jugamos en el Camp Nou Que es lo que ayer Estaba diciendo Xavi Ojalá juguemos en el Camp Nou Es un rival complicado Por supuesto Es la Real Sociedad Va tercero en la Liga Está haciendo una temporada Impresionante Está haciendo Un temporadón Es un equipo muy bueno Pero jugamos en casa Jugamos en el Camp Nou Al menos Algo es algo ¿No? Algo es algo Así que en fin A ver que sucede Pero bueno Ya os digo Es un partido complicado Es un partido complicado Real Sociedad Equipo que por supuesto Que nos puede ganar Pero es verdad que Al menos Es en casa Es en el Camp Nou Y esto me da Más esperanzas Más esperanzas Según esta todo Yo Lo que pienso Es que va a pasar El Real Madrid Porque Madrid contra el Atlético Suele ganar Es así Osasuna Sevilla Yo digo que va a pasar Osasuna en casa de ellos Valencia Atlético de Bilbao Me la jugaría al Valencia Y Barcelona La Real Sociedad Por supuesto Voy a confiar en el Barcelona Cuidado porque pueden quedar Unas semifinales También increíbles Pero bueno Humildad Respeto Y a por la Real Sociedad Y vamos también a hablar De la rueda de prensa De Xavi Hernández Ayer porque ha dejado Cosas interesantes Una Ansu Fati Vuelva a ser El Ansu que todos queremos Será titular Ante el Getafe Y habíamos pactado Media hora de juego Con Ansu Fati Porque será titular El domingo Porque ayer ya mucha gente ¿Por qué no jugó Como titular? Bueno Uno porque hay rotaciones Y dos porque lo habían Hecho ellos así ¿No? Y pide fichajes Dice Si nos podemos reforzar Mejor Ojo No es una tragedia No es una tragedia Si no viene nadie En lugar de Memphis Depay Me pidió salir Porque era una oportunidad Muy buena para él Y por supuesto El club no se puede Negar Lógicamente Cuando un jugador Te pide salir Hay que dejar que se vaya Porque es lo mejor Porque es lo mejor para el vestuario Y para todos Eso sí Dice que si podemos reforzarnos Que si podemos fichar Mejor Pide fichajes Pide un fichaje Ahora bien Si no se puede Que tampoco es un drama Y que no pasa nada Eso es verdad también ¿No? El equipo Demuestra que tiene ganas Y que tiene hambre Y destaco sobre todo La actitud de todos los jugadores Ayer es cierto Que la actitud ha sido muy buena Que la actitud ha sido magnífica Y la verdad que Muy bien ayer Muy bien ayer Tomándose este partido Muy en serio Es el Ceuta Lo que queráis Pero al final Había que ganar Y había que poner actitud Lewandowski Ha demostrado hoy Que es un profesional increíble Con una actitud Igual que en la final Esto le vendrá muy bien Para tener un tono Para todo lo que nos viene Por delante Claro como no va a jugar Los siguientes partidos De la liga Pero estos partidos Le vienen muy bien Ferran Torres Que haré un vídeo sobre él Dice Ferran no ha marcado gol Pero yo no solamente Le estoy pidiendo eso Hay cosas que hace Que nadie las ve No todo es marcar goles Defiende a Ferran Torres Con todas las críticas Que está recibiendo y tal Porque al final Bueno como digo Voy a hacer un vídeo de él Porque el tema de Ferran En fin Y dice Vamos mejorando En muchas facetas Esto es verdad Yo creo que ahora mismo Lo importante es que estamos En una dinámica muy buena En una dinámica muy positiva En una dinámica Que hay que seguir así Cuando entras en una racha De victorias De buenos resultados Que si ganas un título Y tal Es importante Y ahora A continuar así Con humildad Con ganas Con respeto A por el siguiente rival Partido a partido Y punto Queda mucha temporada Queda muchísimo Todavía puede ser esto Un auténtico Desastre Pero creo que la dinámica Es muy buena Los jugadores están ganando Muchísima confianza El club está mejorando Hay que mejorar En muchas cosas Por supuesto Siempre Siempre hay que mejorar Pero que hemos mejorado En muchas otras También Por lo cual en fin Hasta aquí Este vídeo Las palabras ayer De Xavi Hernández Que repito Me parece que está correcto Se le ve que está contento Además Se le ve que vea El equipo bien Y lo más destacable Que Alaga a Auzufati Defiende a Ferran Torres Alaga a Robe Lewandowski Por supuesto Piropos para el equipo Y pide Que si se puede fichar Que mucho mejor Pero ya se verá Si se puede O si no se puede Ahora por supuesto Quiero saber Vuestra opinión Primero Como el sorteo Del Barcelona Real Sociedad Real Madrid Atlético Madrid En fin Como digo Vaya sorteazo Vaya sorteazo Y que os parecen Las palabras de Xavi Hernández Ya sabéis Apoyad este vídeo Como siempre Hacéis con vuestro Enorme like Suscribiros A este canal Si todavía No lo estáis Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo